Y esta mañana en la revista nos visita el dirigente cocalero Leonardo Loza. Buenos días, bienvenido. ¿Qué conocen ustedes acerca de lo sucedido este fin de semana, la emboscada a los efectivos de Mopar en San Rafael? Bueno, muchas gracias. Primero, un gran saludo a través de Unitella Cochabamba. Por supuesto, un poco preocupados y sorprendidos por este hecho. A lo menos cuando se habla que esto haya ocurrido en la zona del trópico de Cochabamba, nosotros inmediatamente nos hemos contactado con FELCN, con la Policía Nacional, con el Ministerio de Gobierno, para que este tema se pueda esclarecer y no se pueda precipitar ni especular algunas informaciones, así directamente acusando a algunos dirigentes o acusando a la zona del trópico de Cochabamba. Para la información de la población, nuestros sindicatos, nuestras centrales, nuestras organizaciones en la zona del trópico de Cochabamba jamás van a permitir el tema del narcotráfico, van a combatir con el narcotráfico. Por supuesto, habrán algunas personas tan indisciplinadas que puedan intentar dañar la imagen de la zona del trópico de Cochabamba. En el trópico de Cochabamba hay pistas clandestinas, hay fábricas clandestinas de droga. Nosotros controlamos sindicalmente, controlamos orgánicamente y de acuerdo a la información que recabamos, no existe ninguna pista clandestina, así como el informe que escuchábamos en este tema, ellos decían, el informe de Felsene decía, es en una carretera, intentó o aterrizó y por eso nosotros, de manera orgánica, no podemos permitir ninguna pista clandestina u otro tipo de actividades ilícitas. Recalco, en la zona del trópico, bajo resolución, tanto de los sindicatos centrales y a nivel de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, está prohibido, prohibidísimo permitir este tipo de clases. Yo creo que no es de la cultura ni de tradición de la zona del trópico de Cochabamba. Bueno, y don Leonardo, estamos también a nivel nacional, damos los buenos días a nuestra compañera Gabriela Oviedo. Adelante, Gabriela. Buenos días, Marcela. Buenos días a nuestro invitado también, señor Leonardo Loza. ¿Por qué hay armas entre los comunarios del Chapar en San Rafael, armas de grueso calibre con la que atacaron a estos policías? Yo creo que esto debe someterse al 100% al tema de la investigación. Es lo que yo decía, creo que mucho se ha especulado, mucho se ha precipitado con afirmar que son cocaleros, así como se dice que los comunarios manejan armas. Para mí, los que se involucran con el narcotráfico, los que supuestamente manejarían algunas armas, como usted indicaba, de grueso calibre, no son ni productores de la hoja de coca, ni son afiliados a nuestros sindicatos, ni a nuestras organizaciones. Seguramente, si esto se confirmaría bajo investigación como corresponda, van a ser gente de afuera, y eso, recalco, no es del sindicato, no es de ninguna organización. Nuestros hermanos productores de la hoja de coca en la zona del trópico de Cochabamba no manejan ninguna especie de arma de grueso calibre. Está fallando entonces el control social ahí en la zona del Chapar. ¿Quiénes son estas personas si no son cocaleros, si no son comunarios de San Rafael? Posiblemente, como decía, son gente de afuera, pero sin embargo, hay que esperar la investigación. La investigación que diga como corresponda, y si es a algunos compañeros que involucrados con el tema del narcotráfico, nosotros vamos a pedir toda la dureza correspondiente, todo el rigor correspondiente de la ley, los narcotraficantes, los que manejan armas ilegales a la cárcel, el cocalero, el dirigente cocalero en la zona del trópico de Cochabamba, no vamos a protegerla. ¿Quién es Manfredo Herbas? ¿Ustedes se conocen de él? ¿Pertenece a algún sindicato? A lo que tenemos información es totalmente un compañero desconocido. Así como se informaba que ya hace el año 2016 ya tenía algunas implicancias con el tema del narcotráfico, seguramente no es un productor de hoja de coca, seguramente es un narcotraficante, y eso lo aclarará la investigación correspondiente. Le calco una vez más, el productor de la hoja de coca, el cocalero, el chapareño, como se dice, no se va a involucrar ni va a proteger al tema del narcotráfico. Y según el informe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, fueron 50 comunarios que ayudaron a escapar incluso una avioneta y a los narcotraficantes. No sé si habrán sido esa cantidad de personas. Nosotros como dirigentes, de manera muy respetuosa, humilde y tranquila, vamos a esperar la investigación correspondiente y esa investigación dirá, si son 50 hay que sancionar a los 50, si son 10 hay que sancionarlos duramente a los 10 compañeros, pero sin embargo sería muy importante que acá coadyuven todos, porque todos hay que luchar contra el narcotráfico, todos hay que pelear contra el narcotráfico. Al narcotráfico no hay que protegerlo ni acá ni allá, sino hay que sancionarlo con todo el peso y el rigor de la ley correspondiente. ¿Va a verificar usted como dirigente cocalero la existencia o no de esta pista clandestina en San Rafael? Por supuesto, es nuestro deber, nuestra obligación, para que no se especule, para que no se adelante con algunas afirmaciones, principalmente de algunos medios de comunicación y de algunos opositores a la zona del trópico de Cochabamba, se tiene que aclarar y nosotros vamos a coadyuvar en toda la investigación correspondiente y recalco, en nuestros sindicatos, en nuestras centrales, en nuestras organizaciones, dentro del territorio de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, donde nos manejamos orgánicamente, jamás vamos a permitir ningún cosa ilegal, peor todavía, al tema de las pistas clandestinas. Señor Leonardo Loza, por una situación similar, por una emboscada similar en los Yungas, el dirigente cocalero de Adepcoca, tengo entendido, Franklin Gutiérrez está detenido. ¿Usted teme ser detenido en las próximas horas? Sí, en los memes decía, ¿por qué no lo detienen a Leonardo Loza si lo mismo ha ocurrido en Yungas de la Paz con Franklin Gutiérrez? Yo creo que es absolutamente diferente. Si manejamos, recordamos qué sucedió en Yungas de la Paz, es bajo convocatoria pública, incitada, manejada por dirigentes, y esto es absolutamente, en lo que ha ocurrido en las zonas del trópico de Cochabamba, un hecho aislado, un hecho particular, un hecho netamente con el tema del narcotráfico, no ha habido ninguna participación de ningún dirigente, de ningún compañero, y creo caer en falsas informaciones en temas de las redes sociales, para mí es muy preocupante que algunos medios de comunicación intenten manejar ese discurso. Don Leonardo, ¿usted ha tenido algún tipo de contacto con los dirigentes de San Rafael? No, busqué, busqué, porque esto ocurrió, si no me equivoco, está dentro de la Federación Trópico, mi federación es de Michimoré, casi está al corazón del trópico de Cochabamba, nosotros, si nos vamos a contactar, nos vamos a contactar no para proteger ninguna cosa ilegal, vamos a contactarnos para castigar duramente a la cosa ilegal, que es el tema del narcotráfico. Bueno, y cerramos este contacto, agradecemos a nuestra compañera desde Santa Cruz, Gabriel Oviedo. Hasta cualquier momento, Marcela. ¿Ustedes garantizan en el trópico de nuestro departamento el trabajo de los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico? Totalmente y absolutamente, es su deber constitucional de nuestros hermanos de la policía boliviana combatir, controlar el tema del narcotráfico. Nosotros no solo vamos a permitirlo, sino vamos a cuadriubar, en este caso, en el tema de la investigación y en la sanción correspondiente, y en otros sindicatos. En los siguientes días, estoy seguro, a lo menos en federación, vamos a tener nuestros ampliados correspondientes y vamos a tocar duramente este tema, porque recalco, en nuestros sindicatos, centrales, organizaciones, jamás vamos a permitir, nosotros mismos vamos a castigar, así como lo hemos castigado en muchas ocasiones, cuando algunos compañeros cometen algún error, alguna cosa ilegal que está fuera de nuestros sindicatos. ¿Ustedes justamente van a hacer una investigación por su parte, de manera individual, de lo que sucedió en San Rafael, y quiénes estarían involucrados en este tipo de hechos, de proteger a narcotraficantes? Por supuesto, vamos a cerrar todas las filas, vamos a cerrar todas nuestras puertas al tema del narcotráfico, porque no es de nuestra incumbencia, no es de nuestra vivencia diaria, es el tema del narcotráfico, es cosa ajena que no viene a nuestro caso, entonces nosotros vamos a cuadriubar, en toda la investigación correspondiente, y vamos a ser muy duros, desde nuestras resoluciones, hasta las leyes bolivianas que se castigue, este tipo de cosas, nosotros no organizaremos ningún acto para proteger al narcotráfico, más al contrario, nos organizaremos para combatir, cuadriubar y ayudar a nuestra policía nacional, a nuestra policía boliviana, en el tema de lucha contra el narcotráfico. Gracias por habernos acompañado esta mañana en la revista. Muchas gracias, nuevamente un gran saludo a Cochevamo, muchas gracias. Tenemos un resumen de noticias.